Si atravesaste por una experiencia muy mala, es una buena experiencia porque estas son invaluables. El valor de la experiencia de múltiples vidas definitivamente no se puede desechar, son necesarias. La memoria de la experiencia es lo único que puede traerte sabiduría. Debes aprender a ser feliz con tus compulsiones. De todos modos tienes la compulsión. Si no estás feliz con ello, ahora tienes dos problemas, la compulsión y la infelicidad. Al menos si tienes un problema, es más fácil manejarlo. Tienes tus compulsiones, aprende a mirarlo con alegría. Esto no significa que estés feliz por tus compulsiones. Tú eres feliz. Porque siempre estamos hablando de alegría y amor y cosas, es para mantener la mente agradable, para mantener la emoción agradable. Porque cuando tu mente y emociones son agradables, tú eres flexible. Podemos hacer muchas cosas contigo. Cuando tu mente y tus emociones son desagradables, te vuelves rígido. No se puede hacer nada por ti. Así que ya tienes un problema, no crees el siguiente. Infelicidad es desagrado. Ahora, cuando estás en un estado de desagrado, nadie puede tocarte, nadie puede ayudarte, nadie puede hacer nada contigo. Si estás en un estado placentero, estás dispuesto a ser moldeado en una forma diferente, ¿no es así? Cuando estás en un estado de disgusto, ni siquiera estás dispuesto a que te toquen. Entonces, la infelicidad es un problema más grande que cualquier maldita compulsión que tengas. Un problema mucho mayor. Porque ahora no puedes ser tocado, no puedes ser moldeado, no puedes ser ayudado. Así que primero resuelve eso. Sea cual sea la tontería que seas. Lo primero es, aprende a ser alegre y amoroso. Ahora, es fácil trabajar contigo. Es fácil ayudarte, es fácil llegar a ti. Es fácil hacer cosas contigo, más allá de tus gustos. Porque tus gustos y disgustos son las compulsiones básicas. Si tenemos que ayudarte a salir de eso, tienes que estar en un estado placentero. Si te encuentras en un estado desagradable, no podemos hacer que hagas algo que no te gusta. Solo harás lo que te gusta. Cuanto más infelice sea la gente, más insistirán. Solo haré esto. Así soy yo. Las personas alegres son flexibles. Puedes hacerlas bailar, puedes hacerlas llorar, puedes hacerlas brincar. Harán de todo cuando están felices. Son flexibles. No pierdas tu flexibilidad. Es lo más importante. Esa es la razón por la mañana yoga, empezando con tu espalda. Poco a poco iremos trabajando hasta la cabeza. Porque la flexibilidad es clave. Si te vuelves fluido, es genial. De ser sólido a volverse flexible. Luego ser fluido, luego volverse gaseoso, luego convertirse en nada. Eso parece una progresión, ¿no es así? Así que es importante mantenerse flexible. La flexibilidad no es posible cuando estás en algún estado desagradable, ya sea en la mente o en la emoción. Así que esa es la razón por la cual ser alegre, ser amoroso, ser feliz, estar en paz, es importante solo por esta razón. Así que no crees un doble problema, ya tienes suficiente. Y estas no son las únicas compulsiones que tienes, tienes muchas más. Y el propósito mismo de Samyama es sacar todas esas cosas que has escondido fuera. Porque si lo entierras, solo crecerá. Si entierras tus patatas, se multiplicarán y crecerán. El karma es como un saco de patatas. Cuanto más profundo las entierres, más crecerán. Entonces este es un lugar para sacarlas. Sécalas de tal manera que no puedan volver a crecer. Si te sometes a una sana lo suficientemente intensa, verás, cuando salgas al mundo, muchas de tus compulsiones simples se han ido. Y te estoy diciendo, si tuvieras las compulsiones que tenías hace solo una semana, no puedes sentarte así. Lo que todos ustedes han estado haciendo maravillosamente bien. No puedes sentarte, cuando hay compulsiones. Sí, viene esta y aquella tontería, no es que te vuelvas 100% libre. Pero muchas de tus compulsiones están acabadas. Por eso puedes sentarte. Todo duele. ¿Quién no está dolido? Todo el mundo está dolido, incluido yo. Para mí solo una pierna, para ti las dos. Al menos esa excepción tengo, porque tengo que pasar por muchos Samyamas. Solo una pierna. Para ti las dos piernas. ¿Me duele? Esa es toda la cosa. Duele, quiero levantarme. Tengo hambre, quiero correr y comer. Me siento así, quiero ir a hacer pipí. Eso es lo que hemos superado. Mucha hambre, pero no importa. Muy doloroso, no importa. Es una terrible compulsión. La mayoría de la gente no lo soportará durante dos minutos. Ellos saltarán de un lado a otro. Ahora solo está sentado. Y alguien sentado a tu lado, ellos también están haciendo ba, ba, bu, bu, bu. Están sacando todas sus patatas. No solo las tuyas. También tienes que soportar las patatas de alrededor. Patatas podridas que se derraman por todo el lugar. Pero aún así. Así que no te quejes, lo estás haciendo muy bien. Pero todavía hay muchas patatas que sacar. Necesitan ser sacadas todos los días. Todos los días. Hacerlo una vez al año, siete días, no es suficiente. Todos los días, todos los días, las sacas, las secas y las mantienes adentro. Sécalas hasta tal punto que no puedan volver a brotar, entonces está bien, las patatas son útiles. No debes deshacerte de tus patatas porque toda tu experiencia de la vida se irá. Solo sécalas de tal manera que no sigan creciendo. Lo que está ahí, está ahí. La misma maldita patata crece en un millón. Esa es una patata exagerada, ¿no es así? Entonces la secas y solo la mantienes como lo que es. Mira, es así. Tienes cinco minutos de experiencia intensa, digamos de dolor o miedo o alguna experiencia tortuosa o algo que... Algo que te resultaba aborrecible. Cinco minutos. Estos cinco minutos de patatas se multiplicarán y multiplicarán y multiplicarán y gobernarán toda tu vida. Vayas donde vayas, de eso es lo que hablas. Estés donde estés, eso es lo que piensas. Si algo se mueve, piensas que va a pasar lo mismo. ¿Por qué estás multiplicando tus patatas? Las enterraste y se están multiplicando. Se convertirán en millones de patatas del mismo tipo, de la clase aborrecible. Ahora, secas esta patata y la guardas, está ahí. Es una buena experiencia. Si pasaste por una experiencia realmente mala, es una buena experiencia. Porque estas son invaluables. Lo que aprendes a través de momentos desagradables en tu vida es invaluable. Si olvidas esa experiencia, eres un tonto. Solo un tonto intentará olvidar. Si eres inteligente, debes recordar cada experiencia desagradable que tuviste, sin resentimiento, sin ira, sin desagrado. Solo en tu memoria, siempre, para que nunca vuelvas a entrar en las mismas situaciones. Si quemas tu experiencia, pasarás por las mismas tonterías nuevamente. Solo queremos sacar las patatas, secarlas de tal forma que no puedan brotar, pero queremos conservar las patatas. No queremos deshacernos de ellas. No queremos deshacernos de ellas. De lo contrario, volverás a ser un tonto ignorante que hará lo mismo una y otra vez. Entonces, el valor de la experiencia de la vida no puede ser desechado. El valor de múltiples vidas de experiencias definitivamente no puede ser desechado. Es necesario. Si puedes mantenerlas a distancia y utilizarlas como experiencia, si dejas que crezca en ti, entonces, simplemente envenena toda tu vida. Karma. Karma es la única cosa. La memoria de la experiencia es la única cosa que te puede traer sabiduría. Y es la única cosa que te puede atar. Y es una cosa que puede envenenar tanto tu vida. Que puede destruirte. Así que el karma no es el problema. Cómo lo llevas es el problema. Cómo lo llevas es el único problema. El karma no es el problema. El karma no es el problema. El karma no es el problema. No es el problema. El karma no es el problema. Gracias por ver el video.